En la zona de las catapultas, pero en la muralla, arriba de la muralla Pavo, Pavo ¿Cuál era la mierda para volver a la hoguera? Tengo Vale, tengo Pues, puta mierda Arriba No te mueras ahora por el camino, por favor A ver, si no me muero por el camino, mejor Yo sé que tenía un ítem para volver a la hoguera con todas las almas En caso de Lo usamos una vez Pero este no es No, 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 no No ¿Qué pasa? ¿Ahora va a ser menos poderoso? Joder. ¿Esa es la espada con la que me ataca el otro pavo? ¿Hola? ¿Me hice daño? ¿Hola? Hola. ¿Me lo explicas? Que tengo casi 300k de almas en el otro lado, que casi prefiero arriesgarme con el otro pavo. ¿Pero de qué vas? Y no le baja la barra, loco. ¿A tirarlo por dónde? No hay precipicio aquí. No, no tiene suficiente caída. Y no creo que me siga tanto. Al menos al otro le hago 100 de daño, ¿sabes? No, no tengo ganas de llorar. No tengo ganas de llorar. No tengo ganas de llorar. ¡Hola, Nevi! Gracias por el lurky, Petit, que no lo he visto. No tengo ganas de llorar. ¿Te has vuelto a cambiar el nombre? ¿Para los gatos única y exclusivamente? Mi dinero es todo para los gatos. ¿Tienes magia? No. Ni siquiera sé dónde me venden hechizos. Te has demostrado con claridad tu fuerza. ¡Oh, Dios mío! Menos mal. Adelante. Puedes empuñar la espada del rey. ¿Se puedo invocar? ¿Puedo invocar a este tío? A Beth. ¿A quién puedo invocar? Ya no sé. Que vaya que se pegue con él. Tengo fe. No sé yo si tengo fe. Espada del demonio. Aquí, aquí tus huevos. ¿Igual le hago daño con esta espada? ¿Qué es eso? A ver. Espera. Espera, aléjate de este. No voy a hacer que lo pegue sin querer, que no queremos líos. Pesa un poquito más, pero como me ha quitado los niveles, me la suda. ¡No me permiten usar el arma! Me falta fe. Fuerza 18 de... Me falta... Me falta inteligencia. No, me falta fe. ¡Me falta fe! ¡La puta! A ver. Un momento. No la puedo usar bien. No quiere decir que no la pueda usar. Se reducirá su efectividad en combate. Me da... Lo que es que no me gusta el tipo de arma es muy lenta. No sé por qué me quiere dar... Que este... Que esta espada sí debería hacerle daño. ¿No? ¿Entendemos? Yo lo entiendo así. Yo he tenido que farnear un montón y ahora me vas a obligar a farnear fe. ¿Alguien me busca el ítem para volver a la hoguera con mis almas? Yo sé que existe. No recuerdo cómo se llama. ¿Y dónde conseguirlo? Vamos a hacer algo a la desesperada. Para volver a la hoguera. Con las almas. Como el hueso de regreso. ¿En español? ¿En español? Creo que sé lo que es en español, pero... ¿En español? ¿Dónde conseguirlo? Mierda, he matado apaches. Por ratas... De los dragones. Podría tener más de uno. Puedo probar el fuego. No sé si el fuego la da araña. Ahí abajo en principio hay una, pero no puedo bajar. Tengo la tendencia en blanco. Puedo saltar aquí, ¿verdad? Creo que lo de los dragones es lo único que podría hacer. Ahora, ¿dónde están los dragones? No, por el otro lado. Suena bien de las dos formas. No suena nada bien. Esto es una mierda. A ver, no es spoiler. Yo ese ítem ya lo he tenido. Sé que existe. Y sé que lo he cogido. Lo que no entiendo es que solo lo he usado una vez. ¿Dónde están los otros? Igual debería volver a Nexus y buscarlo en otra cámara. Escrito. A ver. ¿Vale? 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 No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. DRAGONES Vale, por aquí Por aquí me tiene que salir un dragón Pero claro Tengo que estar en el otro lado ¿Viene un dragón o no viene el dragón? Ya verás, va a venir cuando ya sea a mitad del puente ¡Gracias! 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 ¿Venir? ¿Venir? ¿Viene? ¿Viene? Servir de nada, venís, viene el dragón O no está Está en otra zona Está ahí Ven al puente, hijo de puta Según lo que habéis puesto En uno de esos cuerpos hay una de esas Pero no viene Puta La full es el que me pega En el otro lado Queda fuego, majo Venga No me baja mucha vida Puedo arriesgar Puedo arriesgar Puedo arriesgar El problema es Cual me da Lo que estamos buscando Tampoco es Esto no es Esto no es No 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 Bueno, me da 10 más de defensa Lo veo, pues Ya veremos ¿Dónde está entonces la mierda esta? ¿Estaría aquí? Pues ya la he cogido Estaba aquí y ya la he cogido Algo no, algo no ¿No me acuerdo? Solo he usado una, ¿dónde está? Hay algo que no... A ver, hay que volver Voy a volver por el otro lado Parece que es más corto Por aquí, ¿no? Voy a volver a revisar el... Joder El inventario del señor Por aquí No recuerdo verla Así que, hay que volver a revisar el... Es que si pudiera volver Con esas almas Podría intentar subirme la fe Y ver si esa espada le hace algo Puede ser un camino que no nos lleve a ningún lado Ya ves Puede ser un camino que no nos lleve Lo que no quiero hacer es tener que ir a farm Tengo ítems para hacer magia Pero no tengo magia Creo Al menos lo que yo entiendo por magia En estos juegos, claro No, no, pues no lo entiendo Debería tenerlas A no ser que haberse las dado a este tío Hiciera que desapareciera A ver, señor Y ya sé que mis atributos no me permiten Para esta arma Pero resulta que ahora no hago farrol Así que No puedo mejorar este escudo Porque no tengo fragmento de piedra dura Y no lo puedo comprar Igual sí lo puedo comprar Pero no sé dónde está el vendedor de boletas Se mete a mil Para subir de nivel Puta madre Habrá que arriesgarse Vamos a ver si la espada le hace más daño Pero bueno Pero bueno El de antes era Buen try A ver si recuperamos Otro buen try Sí, pero no encontré oro galán Encontré un anillo muy guapo Y muy bonito Pero se ha dicho Vale Vale Así que La diferencia Cuando no haces patrol Más de tu Más de tu Más de tu Más de tu Wow Opeñar 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 ¿Preferías haber ido a ver y no encontrar nada? No, la verdad es que no No te lo voy a negar Aunque debería tener de esas piedrecitas, pero... Me las farmean las ratas, no recuerdo donde las ratas son ¿De private chance? No sé dónde está eso Y hemos matado apaches Así que apaches no se lo puedo comprar Esta espada tiene que hacer algo O sea, le tiene que hacer daño Es la espada que usa él Creo Creo que el gato se acaba de dar Tremenda hostia contra algo ¡Gatos! Esta espada le tiene que hacer daño Por narices Tenemos que ir a farnear esos Cinco niveles de fe Pues iremos Pero Tiene que hacerle daño Por bueno Mira, mira ¿Veis? Es que me podría ir con un montón de almas Colega ¡Qué puta mierda! ¿Por qué no tengo las pobrecitas esas? No recuerdo haber usado un día No le ha dado tiempo Sí que es la misma arma En realidad debería estar probando Si el arma sirve de algo Pero me da miedo Es el momento 78 Y no la puedo usar bien Venga, vámonos Más que la misma arma No parece la otra mitad Puede ser Igual Le hago 78 Porque no tengo los 12 de C Requeridos para Requeridos para usar La verdad Bien Eso no parece Correcto A ver Vamos a pegarle Y nos alejamos No tengo ni zara De cómo he esquivado eso Salvaguardar las almas Una hostia Y para atrás Una hostia y para atrás ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos de puta madre! ¡Que dejes de engancharme con esa mierda! ¡Señor! Sí, eso es lo que me quita niveles Sí, pero igual la de los dragones Ya la cogí en su momento ¡Eso! 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 Yo no sé Si la haya cogido Porque sí que fui a esa zona ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Ah! Perdón ¡Muy de pavo! ¿Me puedo cortar ese raquete? Por el que fuiste al final Ya, pero ahí ya no había Iren Así que sí que la cogí la última vez Girando a la esquina Oculto Hay un camino junto ¿Te refieres? Podemos volver a intentarlo A ver, pon el vídeo Que me voy a enseñar Quanto me mate o lo mate No sé qué va a pasar aquí Señor Detenga sus actividades Si no pongo fuego Igual le hago daño Por probar Ay, que sí que le hago daño ¡Viva el fuego! ¡Viva! Para ¡Viva el fuego! Todo es vuestro mejor amigo No, 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 quieto No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta